¡Vamos por el lado! ¡Me quedé con su lado! ¡Vamos a mandar a hacer el tren! ¡Hacemos un olvido que vos tiraste el tiro! ¡Porque sos cabrón y pecho frío! ¡Vos sos vigilante! ¡No tenés aguante! ¡Me vamos a correr en una parte! ¡Vamos los actores! ¡De prensa ponga huevos! ¡Que vamos a copar el gallinero! ¡Vamos a todo lado! ¡Me quedé con su lado! ¡Vamos a matar a hacer el tren! ¡Hacemos un olvido que vos tiraste el tiro! ¡Porque sos cabrón y pecho frío! ¡Porque sos vigilante! ¡No tenés aguante! ¡Me quedé con su lado! ¡Me quedé con su lado! ¡Vamos los actores! ¡De prensa ponga huevos! ¡Me quedé con su lado! ¡Me quedé con su lado! ¡Vamos los actores! ¡Vamos los actores! ¡Vamos los actores! ¡Me quedé con su lado! ¡Vamos los actores! ¡De prensa ponga huevos! ¡Vamos los actores! ¡Vamos los actores! ¡Suscríbete al canal!